Ustedes saben que Yago tiene la mayor cantidad de actores que son de teatro y ese es el caso de nuestro querido Pablo Valentín. Pase por acá hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta América. Muchas gracias, encantado, qué placer. Oye, hermanito, tú llevas aproximadamente unos 20 años trabajando en teatro, ahí fue donde comenzaste tu carrera, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Bueno, pues mi papá es dramaturgo, se dedicaba a la actuación también, director, y pues me incluyó en sus obras desde muy chico, sí, y pues clavadísimo el teatro, de hecho, cada que termino algo de televisión, vuelvo al teatro. Al teatro de cabeza, muy bien, o sea, y empezaste en las telenovelas como comedia, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, pues, en televisión empecé con el programa Vecinos. Vecinos, ¿es un programa de comedia? Así es, de hecho, empecé con la familia Peluche y con Derbez hice Vecinos, hice Hospital El Paisa y algunas otras cosas, XH Derbez, y después ya pues me jalaron a las telenovelas. ¿Te gusta, no? Sí, me gusta, me gusta mucho, y además me ha tocado hacer diferentes, diferentes géneros, diferentes personajes, y yo estoy feliz, el pasado fue muy, muy, muy de comedia en Antes Muerta que Lichita, y este, estoy contento con eso, ¿no? Ahí le variamos. Oye, y este personaje que estás haciendo de Abel, cuéntame, Abel. Es un personaje tan interesante, tal vez de los más interesantes que he hecho, es un personaje lleno de matices, lleno de rencor, de venganza, pero al mismo tiempo es un tipo muy dulce, muy cándido y muy enamorado, además. Entonces, tiene como muchos altos y bajos, muchos claroscuros. ¿Cómo te has preparado para ello? Fíjate que siempre acudo a mi papá que, bueno, gracias a Dios, ahí sigue. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, ahí tengo esa fortuna de tener siempre a mi maestro a la mano, y además los directores aquí son maravillosos, Eric y Rodrigo, entonces, siempre de la mano de ellos, yo nunca he hecho un trabajo que pueda decir, este es un trabajo mío, yo solito, no, 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 siempre con el director de la mano, y con los consejos de mi papá que son, pues, para mí siempre, este, invaluables, ¿no? No, pues, déjame decirte, ojalá yo tuviera la oportunidad, como tú, de tener un padre así que me ayude en todo lo que yo quiera hacer, hermanito, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que sí, un placer saludarte y esperamos verte muy pronto en la Uniserie Yago.